Vengo a decirte Que me voy Y llama Nunca me volverás A ver Si te casas Algún día Mándame una invitación Ya que nuestro amor Tan grande Sal y agua se volvió La promesa Que me hiciste El viento se la llevó Y en la bruma Como espuma Nuestro amor Se disolvió Sal y agua Nuestro idillo Se volvió Sal y agua Nuestro idillo Se volvió Vengo a decirte Que me voy Que me voy Y llama Nunca me volverás A ver Si te casas Algún día Mándame una invitación Ya que nuestro amor Tengo que me voy a decirte Sal y agua No se volvió Sal y agua La promesa Que me hiciste El viento Se la llevó Y en la bruma Como espuma Nuestro amor Se disolvió Sal y agua Sal y agua Nuestro idillo Se volvió Sal y agua Nuestro idillo Se volvió A pesar de todo Te sigo Amado Sal y agua Nuestro idillo Se volvió Se volvió Sal y agua Nuestro idillo Se volvió Sal y agua Nuestro idillo Se volvió Sal y agua Sal y agua Nuestro idillo Se volvió ¡Gracias!